Música Tenda la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás del sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permíle Repondo Toda la dulce verdad Que tienen Mis dolores Para decirte Que tú eres El amor De mis amores Querida Vuelve De mis amores Dios Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Gracias por ver el video